Música Un año que para otros marcó el triunfo del modelo capitalista sobre la economía de planificación central Un año que vio el colapso de una superpotencia y el ascenso incuestionable de otra Para refrescarles un poco la memoria y revocarnos en el tiempo En México éramos gobernados por Carlos Salinas de Gortari Se estrenaba la primera película de Batman, Volver al Futuro 2 La Sociedad de los Poetas Muertos, La Sirenita, entre otras El torneo de la Liga del Futuro Mexicano lo conquistó en la América El gran finado, me duda, el azul por un marcador global 5-4 Se nos adelantaban en el camino Mauricio Garcés, Don Pedro Vargas y el simpático Chicoche La bella Belinda apenas llegaba a este mundo Nos trasladábamos en micro, pecera, algunos con suerte se iniciaban manejando bocho, Gran Marquís, Celebrity, Golf, LeBarón o Shadow Veíamos siempre en domingo de familia con Chabelo Jugábamos Tetris y Super Mario Land Escuchábamos a Madonna, The Monster Club, The Cure, Tears for Fears y más locales, La Ans, Locomía y Timbiricha Fuimos testigos de un acontecimiento histórico, la caída del muro de Berlín Pero para nosotros era simplemente el año en que iniciábamos la preparatoria Un cambio radical en nuestras vidas, con sueños por delante, incertidumbre y muchas hormonas circulando en nuestros cuerpos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!